Dios siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo, yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Dios siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme no siempre tiene el control? ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Yo siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Yo siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? Yo siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido, duermo tranquilo Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control Porque Dios siempre tiene el control Un gemer Un gemer Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Un gemer Un gemer Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Mi corazón anhela tu presencia Yo solo quiero recibir un toque tuyo Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Y que tu unción me pueda transformar Úrgeme Úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor Úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción Me pueda transformar Ja, mi alma, y tu unción Yo solo quiero ir a mi teil Y que tu unción, y que tu unción meły Wазывrá Úrgeme Señor, úrgeme Señor, úrgeme Y que tu unción maestra Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí, sí, Señor Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver, lo que estás haciendo En mí Sí, Señor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte, te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú Mi Señor, hoy te entrego Las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya Que me separado Que me separaba De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Vengo a caer a tus pies Y a decirte, por siempre eres tú Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Enamorado estoy Loco de amor Loco de amor Por el que en la cruz Su vida entregó Amor tan grande Más grande que el cielo Tan inmenso No tiene fin Sus manos Sus manos Su cuerpo Su voz Lo dieron Todo por mí Y aunque el murió Se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó Aquí Solo estoy Por creer En mí Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor Sigue aquí Su amor Vive en mí Me lleva Tan alto Tan alto Que puedo volar Su amor Sigue aquí Su amor Sigue aquí Vive en mí Me hace Siempre Vivir Su amor Sigue aquí Su amor Sigue aquí Vive en mí Me hace Siempre Siempre Vivir Siempre Vivir Siempre ¿Cómo podría pagarte Jesús? Todo lo que haces e hiciste es por mí Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí, su amor vive en mí Me hace siempre vivir Me hace siempre vivir Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo en mí, es así Ando seguro el camino si estás conmigo Cubres mi vida y yo descanso en ti Bajo tus alas se esconde hoy Ya no hay de qué detener si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Aunque ruge el bravo mar Seguro estoy No hay de qué temer si estás conmigo Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Porque sé que estás conmigo Porque sé que estás conmigo Porque sé que estás conmigo Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Seguro estoy Bajo tus alas se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Seguro estoy Seguro estoy Seguro Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tal manera Quisiera 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 ahora mismo te pudiera ver Quisiera 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 ¿Dónde iré Jehová sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Jehová sin ti Bendito Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Jamás yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Rey de reyes, merecedor de gloria. Rey de reyes, príncipe de paz. Dios, mostrados hoy, venimos a adorarte. Como tú no hay, otro en la tierra. Como tú no hay, en todo el universo. Te damos gloria, te damos honra. Rey de reyes, crecedor de gloria. Rey de reyes, príncipe de paz. Dios, mostrados hoy, venimos a adorar. Como tú no hay, otro en la tierra. Como tú no hay, en todo el universo. Te damos gloria, te damos honra. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Te damos gloria, te damos honra. Como tú no hay, como tú no hay, otro en la tierra. Como tú no hay, otro en la tierra. Como tú no hay, como tú no hay, en todo el universo. Converso, te damos gloria, te damos honra. Que se ha pasado el tiempo, y que los años marcan mi cara. Que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar. Que en malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte, y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan, que toque ahora la retirada. Que lo que no hizo el joven, jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir. Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte, y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Gracias por ver el video Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Eres la fuente de vida eterna Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Como anhela plenitud un corazón vacío Un corazón herido Para poder así encontrar Razón para vivir Como anhela ver llover plantado en la sequía Un árbol cada día Para volver a renacer Danzar y florecer Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa Que no seas tú Como brama de la sed un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido En el invierno frío En el invierno frío Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa Que no seas tú Que no seas tú Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa Que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Conocerte para mí Conocerte para mí fue lo mejor No tenía una razón Para vivir Con el tiempo descubrí que sin tu amor No tenía una razón para seguir Reconozco que de ti Reconozco que de ti yo me aleje Sin medir las consecuencias de mi error Y la angustia que me agobia al pensar En que vivo en este mundo sin tu amor Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más Vuelve a habitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor Hoy de nuevo Para mí lo más hermoso fue conocerte Me brindarás de tu amor y tu perdón No he querido que te alejes más de mí ¡No, no para mí! Pero ya no aguanto más estar sin ti Pero regresa una vez más Solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón Como el tuyo Pero regresa una vez más, vuelve a evitar mi corazón Sentir que vivo con tu amor, hoy de nuevo Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más Vuelvo a empezar, yo sin tu amor no puedo más No puedo más Pero regresa una vez más, solo te pido mi Jesús Que me regales un corazón como el tuyo Ayer te vi Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me des, ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado, de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me dejes, ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir Te vi Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante Ayer te vi Te vi Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi Y en su sonrisa titulante, de un cuarto de hospital, en soledad te vi Música Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz Sé que estás en este lugar Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu mano puedes sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu mano puedes sanarme Hazlo en mí, obra en mí Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz Sé que estás en este lugar Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre Dios, yo soy sano Llevaste en la cruz mi enfermedad Llevaste en la cruz mi enfermedad Yo soy sano, yo soy sano En el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano, en el nombre de Jesús Yo soy sano, yo soy sano Yo soy sano, en el nombre de Jesús Yo soy sano, en el nombre de Jesús Con tu sangre Dios, yo soy sano Yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad Con tu sangre Dios, yo soy sano Con tu sangre Dios, yo soy sano Yo soy sano, llevaste en la cruz mi enfermedad Llevaste en la cruz mi enfermedad Llevaste en la cruz mi enfermedad Escuchaba hablar de ti No podía comprender, no podía comprender No podía comprender, cómo me puedes amar Si ni te podía ver Muchas veces intenté Escucharte y ser feliz De un lado a otro caminé Hasta que un día comprendí Que tú siempre Padre has estado ahí Siempre he sido yo el perdido Y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco Hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco Te siento dentro de mi corazón Sé que eres real Por el amor que siento en mí Y puedo declarar Señor Que hoy te conozco Escuchaba hablar de ti No podía comprender No podía comprender Siempre Padre Siempre Padre has estado ahí Siempre he sido yo el perdido Y tú me encontraste a mí Y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco Hoy te puedo ver Señor Y hoy te conozco Te siento dentro de mi corazón Te siento dentro de mi corazón Sé que eres real Sé que eres real Y que el amor que siento en mí Me pertenece a ti Señor Y hoy te conozco Hoy te puedo ver Señor Hoy te conozco Hoy te conozco Hoy te conozco Hoy te conozco Hoy me siento dentro de mi corazón Y sé que eres real Y el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco Hoy te conozco, Dios, hoy te conozco, Dios Amén Hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor, y hoy te conozco Lo siento dentro de mi corazón y sé que eres real Y el amor que siento en mí, pertenece a ti, Señor, y hoy te conozco Hoy te puedo ver, Señor, y hoy te conozco, hoy te conozco Lo siento dentro de mi corazón y sé que eres real Por el amor que siento en mí, puedo declarar, Señor, que hoy te conozco Hoy te conozco, Dios Hoy te conozco, Dios Yo tengo varios testimonios, algunos les voy a contar De hermanos que estaban en vicio y Dios los pudo libertar Conozco de varios panitas que estaban en el alcoholismo Pero conocieron a Cristo y dejaron de ser los mismos Ya no necesitan sustancias para mantenerse elevados Porque es el Espíritu Santo que los mantiene activados Ahora lo miran gozando, caminan más que victoriosos Porque Jesucristo su pena vino y se la convierte en gozo Y esa es la actitud, y esa es la actitud Dejamos el mundo pa' seguir a Jesús Y esa es la actitud, y esa es la actitud Dejamos el mundo pa' seguir a Jesús Nadie las acaba en la disco Aquella hermana que usted sabe Ahora se encuentra en la iglesia Y no quiere que el culto acabe Solo se la pasa en ayuno Vigilia también, oración Y ya no recuerde esos años Que se encontraba en perdición Ya no se preocupa por novio Ni que le digan la soltera Pues lo que la gente no sabe Es que en Jesucristo ella espera Mirele que clase tumbao' Con el que camina la hermana La que antes se encontraba enferma Hoy por Jesucristo fue sana Y esa es la actitud, y esa es la actitud Dejamos el mundo pa' seguir a Jesús Y esa es la actitud, y esa es la actitud Dejamos el mundo pa' seguir a Jesús Aquí cierro esta canción Porque así no voy a acabar Pero antes de que yo me retire Algo le tengo que contar Si usted aún no tiene a Cristo No sabe de lo que se pierde Ya deje las cosas del mundo Y nueva vida experimenté Y esa es la actitud, y esa es la actitud Dejamos el mundo pa' seguir a Jesús Y esa es la actitud, y esa es la actitud Dejamos el mundo pa' seguir a Jesús Yo, afué Andamos on fire, on fire Y como siempre, yeah M-A-N-N-I money M-A-N-I 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 Gracias por ver el video.